NB Music Valiente Ojalá no sientas mi dolor Porque todo tiene su color Siempre hay que dar amor Y nunca dar dolor Hay nueva amistad Y siempre la felicidad Tiene que dar simpatía Porque da mucha alegría Tú eres valiente Y eres más fuerte Sé independiente Que te hace más fuerte No te quedes callada Y no te quedes trabada Tú eres valiente Y somos más fuertes Valiente Valiente Ojalá no sientas mi dolor Porque todo tiene su color Siempre hay que dar amor Y nunca dar dolor Hay nueva amistad Y siempre la felicidad Tiene que dar simpatía Porque da mucha alegría Tú eres valiente Tú eres valiente Y eres más fuerte Sé independiente Que te hace más fuerte No te quedes callada Y no te quedes trabada Tú eres valiente Y somos más fuertes Y somos más fuertes Y no te quedes trabada